El crimen organizado. Y es que, de buen tiempo atrás ya la imputación concreta por crimen organizado ha presentado muchos problemas. En el 2016, la Sala Nacional, ahora Corte Superior Nacional, llevó adelante, ya en esos tiempos, un acuerdo plenario del cual tuvimos oportunidad de ser ponentes para resolver uno de los problemas con relación a un elemento central en la organización criminal. Lo que pasa es que en el artículo 317 del Código Penal no aparecía de manera expresa el elemento de estructura. O sea, aparecían los otros elementos que estaban relacionados con la finalidad, con el elemento temporal, el elemento personal, el elemento funcional, pero faltaba lo fundamental, que era el elemento de estructura. Y esto llevó en ese tiempo a que se considerase un tema de relevancia. Y ese acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional tuvo bastante impacto y tal es así, que es incluso citado por las decisiones de la Corte Suprema. Varias salas, para efectos de ver el modelo de elementos que se requiere y las proporciones fácticas que le deben corresponder, hacen referencia a ese acuerdo plenario. Pero, en realidad, mirando en el tiempo, ese acuerdo plenario fue bastante elemental, quizás con algunas posturas ya, perdón, con algunas inquietudes fundamentalmente dentro de las razones del acuerdo plenario, como por ejemplo, el diferenciar las diferentes formas de abordaje a este problema de la criminalidad organizada. El abordaje que nosotros realizamos como abogados, abogados jueces, abogados fiscales, abogados defensores, no cabe duda tiene que ser desde una perspectiva dogmática. Porque lo que nos interesa es comprender cómo se estructura esa imputación concreta como hipótesis, cómo se estructura esa imputación concreta como objeto de la pretensión penal y cómo se configura esa imputación concreta como objeto de prueba. Es decir, todo gira en función de las proporciones fácticas que van a realizar cada uno de los elementos del tipo. Y nuestro enfoque, claro está, no es, digo, criminológico, sino de cara a la aplicación de determinados dispositivos normativos. Es importante hacer esta referencia porque eso no significa que el enfoque criminológico sea ajeno al trabajo que tenemos que realizar, sino que el enfoque criminológico solamente nos da una suerte de soporte para explicitar de mejor manera la forma como se organizan los elementos del tipo penal, del 3 y 7. Pero creo que todos somos testigos de lo que está sucediendo a nivel nacional en estos momentos, cuando los enfoques ahora son mediáticos y también de tipo político, político-mediáticos, mejor diríamos, ¿no? Porque las atribuciones o imputaciones por pertenencia a organización criminal se han difundido de tal manera que desde un enfoque jurídico tenemos que ser bastante críticos porque meros organigramas que presentan las agencias policiales pues no cumplen con mínimo del rigor que supone pues la verificación de que los elementos del tipo de pertenencia a organización criminal se realicen. Entonces diferenciamos claramente, nuestro enfoque es dogmático y tampoco pretendemos profundizar en el aspecto criminológico y solamente tomar, asumir desde una perspectiva crítica para nosotros, los hombres de derecho, para todos nosotros, pues asumir críticamente la perversión o desnaturalización mejor del crimen organizado o la imputación por crimen organizado cuando son utilizados como parte de las difusiones mediáticas que hacen mal al sistema, ¿no? Hacen mal al sistema porque finalmente quienes tienen que decidir si se va a sobrecer una causa o se va a condenar o sentenciar somos nosotros los jueces y si de antemano ya estamos apreciando pues que hay un uso más de etiqueta de estas calificaciones que se van realizando, ya se van encontrando muchos problemas. Bien, nuestro enfoque es dogmático y eso es lo que pretendemos desarrollar. Un primer problema por abordar y me voy a valer para ello de unas diapositivas es connotar que el delito de organización criminal, bien sea como pertenencia, como constitución, cualquiera de los cuatro verbos típicos, es un delito de peligro abstracto. Pero cuando hacemos referencia a que es un delito de peligro abstracto, tenemos que darle la connotación que corresponda porque si es que nosotros no tenemos una idea bien definida de lo que es un delito de peligro abstracto, probablemente pues vamos a considerar que es suficiente la afirmación de los elementos del tipo sin que exista un mínimo de facticidad, que, facticidad, facticidad, que permita afirmar un eventual puesto en peligro abstracto de algún interés, de algún bien jurídico. Ese es el problema, ¿no? Bueno, no hay duda que cuando hablamos de los delitos individuales, para diferenciarlos de los supraindividuales, la salud, la integridad, el patrimonio, pues la referencia al bien jurídico está bien determinada. El bien jurídico es el patrimonio, el bien jurídico es la libertad sexual, el bien jurídico es la vida, y como son bienes jurídicos individualizados y por ello concretos, es, no digo fácil, sino es viable verificar cuándo se lesiona ese bien jurídico, cuándo hay una puesta en peligro concreto de ese bien jurídico, porque obviamente tenemos ese bien jurídico claramente determinado. Miren, cómo desde acá ya vamos encontrando alguna dificultad desde el mismo concepto de bien jurídico que tenemos. El concepto de bien jurídico que se debe manejar operativamente no es aquella referencia nominal o por etiqueta a la vida, al patrimonio, a la libertad sexual, no. Esto tiene que entenderse desde una perspectiva claramente operativa, es decir, si yo tengo esta cosa, este celular, lo que me vincula a esta cosa es una relación de disponibilidad, de disponibilidad, de tal manera que la cosa viene a ser el objeto material, pero el bien jurídico viene a ser la disponibilidad. El ejercicio de la disponibilidad, ¿no? Claramente estamos hablando bien jurídico en el sentido de esa relación de disponibilidad, de la posibilidad del ejercicio de la disponibilidad que tengo de esta cosa. Esto que es fácil de ejemplificar en los delitos, por ejemplo, contra el patrimonio, también es simple de verificar en los delitos contra la libertad sexual, porque en ese caso el golpe de la acción está dirigida al cuerpo de la mujer u hombre, que viene a ser el objeto de la acción, donde se golpea la acción. Pero hombre o mujer tienen la disponibilidad de su cuerpo para los efectos sexuales, tiene la disponibilidad del ejercicio de la libertad sexual en forma negativa o positiva, corresponde a esa disponibilidad que tiene hombre o mujer de su cuerpo. Entonces, ¿cómo se afecta ello? Cuando se ejerce grave amenaza o violencia, pues con ello se vence esa disponibilidad que tenía el hombre o mujer respecto de su cuerpo para los efectos sexuales. También, como vemos, el tema de la disponibilidad y su ejercicio positivo o negativo es lo que permite afirmar cuándo se afecta el bien jurídico. Este concepto de relación de disponibilidad y el ejercicio en la relación de disponibilidad negativa o positivamente es un concepto muy operativo que permite, sobre todo, apreciar cuándo se lesiona o no un bien jurídico. Si en este momento destrozo este celular, ya no va a estar dentro de mi ámbito de disponibilidad, porque yo hice un ejercicio de disponibilidad negativa al destruir este celular. Lo mismo en el caso de la libertad sexual, pues puede haber una disponibilidad positiva o una disponibilidad negativa y eso corresponde al ámbito justamente de la libertad que tiene el hombre o mujer. Podríamos de pronto señalar que en los delitos contra la administración pública, cuando está referido a los delitos funcionariales, esto que parece tan simple, cuando explicamos el concepto de bien jurídico, en su concreción, como estamos diciendo, aparecería un poco más difuso. Pero no es así, por lo contrario. Como dice el maestro Zaffaroni, no hay nada más concreto que la exigencia de disponibilidad de la cosa pública dentro del ámbito público. Si a mí me han entregado una laptop como una suerte de efecto, es para que mi prestación, ¿cierto?, la de dirigir audiencias y emitir decisiones, obviamente me están entregando ese efecto, pero para que haga la disponibilidad de la prestación pública. Disponibilidad de la prestación pública. O sea, repare en todo claramente que cuando hablamos de los delitos funcionariales, el bien jurídico está vinculado a una prestación. Pero ¿qué hay de esa prestación pública? La prestación pública es disponible dentro de mis atribuciones. Como juez, dispongo de esa prestación. ¿Qué prestación? Dirigir audiencias. ¿Qué prestación? Emitir resoluciones. Dentro de mi ámbito de atribuciones, yo soy efectivo policial y hago una intervención a una persona que incurrió en una infracción de tránsito y yo dispongo públicamente, ¿cierto?, de la prestación al imponerle la multa. ¿Vean? Es disposición. ¿De qué? De una prestación. ¿No? Y esa prestación tiene que orientarse de esa manera. Cuando de pronto, alguna disposición privada de la prestación pública, es donde se genera esa perfección o corrupción. En el caso, por ejemplo, del efectivo policial que se encuentra en un escenario donde ha intervenido a un conductor por haber infraccionado una regla de tránsito, lo que se espera de este efectivo policial es que imponga la papeleta que corresponda, haciendo la disposición pública de esa prestación que se expresa materialmente en la imposición de multa. Pero el policía de pronto le dice, bueno, esto te va a costar 4.000 soles, así es que si me dejas 1.000 soles, todo solucionado. Vean ustedes cómo la prestación pública que se esperaba está siendo defraudada por un lado y por otro lado se está privatizando esa prestación porque está haciendo incorporar dentro de su ámbito privado lo que corresponde a la cosa pública, a la prestación pública. Entonces, son conceptos bastante operacionales que permiten señalar cuándo se afecta el bien jurídico, bien sea en delitos que tengan como bienes jurídicos individualizados, por cierto, individualizados e individualizables aquellos que están referidos a una prestación concreta o en todo caso en el ámbito de los delitos comunes como en el caso de los ejemplos que he propuesto. En estos delitos, estimados doctores, es verificable, el término creo que es claro, es verificable la afectación del bien jurídico. ¿Cómo no sería verificable si de pronto tengo este celular, una persona me coge por el cuello y me sustrae y se apodera del celular? Claro, es verificable. ¿Por qué? Porque la relación de disponibilidad que tenía con esta cosa fue afectada, ya no tengo la relación de disponibilidad, ya no tengo la posibilidad de ejercitar la disponibilidad, simplemente se afectó el bien jurídico porque ya no está dentro del bien. Lo mismo pasa en el delito de libertad sexual, lo mismo pasa en los otros delitos. Entonces, hay afectación y es verificable. Este concepto, como ven ustedes, es bastante realista, material y permite que se construya una proporción fáctica. Dejamos de lado solamente las etiquetas de referir. ¿Se afectó el bien jurídico patrimonio? ¿Se afectó el bien jurídico administración pública? No, eso no tiene sentido porque solamente son meras etiquetas. Acá se expresa una proporción fáctica en la forma como lo hemos señalado, que expresa claramente cuando hay una lesión concreta de un bien jurídico. Se lesionó. Lo mismo pasa cuando hablamos de los delitos de peligro concreto, porque en los delitos de peligro concreto se debe tener como referencia siempre un bien jurídico. Quizás una de las expresiones no es un delito de peligro concreto, pero sí es un buen paradigma para abordar el problema de los delitos de peligro concreto, el delito de homicidio en grave tentativa, porque el comienzo de ejecución, de matar, pone en peligro concreto la vida de Juan, específicamente la vida de Pedro. Entonces, es clarísimo que la tentativa tiene una configuración de delito de peligro concreto porque está referenciado con un determinado bien jurídico. Todo delito de peligro concreto siempre supone una mutación en el mundo físico. Si eventualmente atropele a una persona y lo abandono, estoy exponiendo a una persona a peligro, pero es una persona de carne y hueso, es María, es Pedro, pero hay un peligro concreto. No puedo hablar de peligro concreto si no tengo referenciado ese bien jurídico específico. Miren, la tremenda utilidad que supone precisamente tener un concepto claro de bien jurídico, ¿cierto?, individualizado, como el que estamos viendo, sea desde la espera privada o desde la espera pública, para explicar los delitos de lesión y los delitos, perdón, los delitos de resultado en concreto, material, y los delitos de peligro. Pero, ¿qué hay con los bienes jurídicos preindividuales? Acá es donde aparece el problema. Para explicar los delitos que tienen como bien jurídico, la tranquilidad pública que tienen como bien jurídico, la seguridad pública que tienen como bien jurídico, la salud pública. Entonces, ya vamos viendo que, si hablamos de la salud pública, no nos estamos refiriendo a la salud de una persona en específico, porque en todo caso, eso se reconduciría al delito de lesiones. sino que estamos hablando de la salud pública y supone, pues, un conjunto de personas, como, por ejemplo, lo que pasó con el delito de propagación de virus 2.92, que en su momento apareció quien desobedezca o inobserve las normas sanitarias, dispuesta por la ley o por la autoridad judicial, y no hay necesidad de que, eventualmente, se pruebe un concreto peligro, no, no hay necesidad, sino simplemente que esta persona inobserve y que tenga la última intención de dispersar el coronavirus, cualquier tipo de zootipia. Pero vean que el bien jurídico, de ser tan concreto y tan explícito y tan operativo, como en los casos de homicidio, como en los casos de peculado, acá se dispersa porque hablamos de salud pública. Y salud pública ya es un bien jurídico superindividual. Lo que eso pasa con el delito es de conspiración, estamos hablando del sicariato, no del sicariato especificado en la efectiva afectación del bien jurídico con la muerte de una persona, sino en la conspiración, en aquellas personas que ofertan matar a determinadas personas. ¿De qué estamos hablando? Si el bien jurídico en el delito de homicidio o en el delito de homicidio por gran crueldad tiene un bien jurídico específico, que es la vida de Pedro, la vida de Juan, que es la que se va a afectar. Cuando hablamos de esa conspiración para el sicariato, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el bien jurídico? ¿La vida de alguna persona específica? No. Estamos hablando, en realidad, ya de un bien jurídico superindividual. Y ese es el gran problema que se afronta cuando hablamos de los delitos de peligro abstracto. Quizás una figura típica, bastante conocida y por ello sería significativo para conectar lo que estamos conversando, es el delito de conducción a estabilidad. Bien. En el delito de conducción a estabilidad, peligro abstracto, lo que vamos a encontrar es también ese tema. Es suficiente con que el sujeto conduzca un vehículo, ¿cierto? Superando el grado de alcoholemia que exige el tipo penal. Nada más. En la vida pública, un sujeto conduce un vehículo, si nos vinculamos solamente a el grado de alcoholemia que presenta, y nada más. Y es suficiente con ello para tener por afirmar la realización del tipo. ¿Qué bien jurídico está dando? Porque no hay necesidad que mate, que lesione, que condicione. No. Es suficiente con que esa persona sea capturada, con ello. Entonces, acá ya va apareciendo algún problema, que se lo vamos a ver como mutatis mutandi, se presenta también a propósito del delito de pertenencia a organización criminal, o constitución a organización criminal, o promoción de organización criminal. ¿Qué es lo que pasa? Que en el delito de conducción a estabilidad, pues cuando nos quedamos, nos quedamos solamente en la verificación de que el sujeto estaba conduciendo un vehículo, con el grado de alcoholemia que excedía lo previsto en el dispositivo legal, decimos cometió el delito. Pero eso supondría simplemente dispersar o difuminar una verificación específica, un dato de la realidad que nos permitiría dar fundamentos para justificar el por qué se tenga que oponir una persona. Decimos bien jurídico, superindividual, seguridad diaria, pero nada más. ¿Qué pasa si ese mismo, ese sujeto conduce un vehículo de unas tres hectáreas cercadas, donde él es propietario, único propietario, y conduce un vehículo en estado de ebriedad, superando el quantum que establece la ley, y comienza a dar vueltas hasta agotarse? Uno eventualmente, si tiene una perspectiva paleopositivista, podría decir, realizó los elementos del tipo y por tanto debe aplicarse la consecuencia, pero acá aparece el problema. Oiga, en ese circuito cerrado, donde él solamente está conduciendo embriagado, porque es la forma como se distrae, en realidad se ha puesto en peligro algún bien jurídico, en forma general, la seguridad diaria, ¿qué es lo que se ha puesto en peligro? Entonces, vemos cómo, en los propios delitos de peligro abstracto, hay necesidad de un grado de concreción, que cuando se habla de los delitos de peligro abstracto, eso no significa simplemente que no tenga un punto de referencia con la realidad, tiene que tener un punto de referencia con la realidad, para afirmar que en efecto, pues esta persona habría puesto en peligro ese bien jurídico superindividual. Y es que cuando hablamos de bien jurídico superindividual, como ven ustedes, también este concepto se va tornando bastante difuso, se va tornando bastante inaprehensible, y ese sí es un problema harto complicado. Bien, voy a proyectar una diapositiva, que más o menos nos va a permitir comprender este tema. Bien, tiene que ver un poco con el íter crimen. Un momentito voy a primero plantearles, creo que está bien, ya. A ver, lo que pasa que en el mundo de, en la realización del delito, y eso debemos comprenderlo, tenemos dos fases. El conocimiento elemental o esquemático del íter crimen es fundamental para comprender los delitos de peligro abstracto. La fase interna corresponde, pues, a tres momentos. La ideación, eso no es punible. La deliberación interna, ¿cierto? Tampoco es punible. Y la decisión del sujeto. Tampoco es punible. Puede darse eso, hervir el sujeto en esas ideas, idea, delibera, decide. Pero eso no es punible, porque está en la dimensión subjetiva. Cuando de pronto se pretenda punir a alguna persona por su decisión, entonces estamos entrando a un plano del derecho penal de autor, y eso está completamente proscrito. Por esa razón es que muchas veces se hace, se cuestiona en las pretensiones de pretender unir el pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento cuando es exteriorizado como una opinión, ¿no? Entonces se debe tener mucho cuidado en ese plano, porque es entrar a una dimensión de lo incontrolado. Pero no nos interesa tanto esta fase interna, ¿no? De la ideación, de la liberación y la resolución criminal. Lo que nos interesa es esta fase externa, porque en esa fase externa tenemos esos tres momentos. Nosotros estamos hartos familiarizados con este momento, el de la ejecución. Se mató, se violó, se rotó, listo. Pero las fases previas son muy importantes, ¿no? La ejecución o comienzo de ejecución comienza acá y se consuma. Luego viene ya el agotamiento. Comienzo de ejecución. Puede consumarse o no puede consumarse. ¿Qué es lo punible? Hablando de los bienes jurídicos, de una perspectiva individual. Lo punible es la consumación y el comienzo de ejecución. Eso es lo punible, ¿no? Eso es lo punible. Casi de manera clásica, los supuestos abarcan justamente un resultado típico, o en todo caso un comienzo de ejecución, o en todo caso la mera actividad. Pero lo que no es punible generalmente, aun cuando ahora se ha generalizado, es este momento de la preparación. Si voy al mercado central de una ciudad a comprar un cuchillo, ese hecho no es punible, es un acto preparatorio, pero no es punible. Comprar un cuchillo, comprar veneno, no es punible. Comprar un arma con licencia, no es punible. No es punible. Comprar un cuchillo y darle forma de verduguillo, afilándolo en las dos partes, tampoco es punible. No es punible. La tenencia o posición de armas son de armas de fuego, no de este tipo de verduguillos, u otro tipo de herramientas. No, no es punible. Así de simple, no es punible. De pronto, conversar con mi hermano para dar muerte a determinada persona, tampoco es punible. Porque no estoy comenzando la ejecución. Comienzo de ejecución es comenzar con la realización del verbo típico. Son actos preparatorios. Y en tanto estos actos preparatorios no estén previstos en el tipo, simplemente no son punibles. Cuando hablamos de los delitos que tienen un bien jurídico individualizado, pues se plasma con la consumación, la ejecución, pero los momentos preparatorios no tienen mayor relevancia. Aquí viene todo esto que estoy señalando con este problema. Cuando hablamos de los delitos, delitos de peligro abstracto, y acá está este tema, creo que voy a permitir graficar bien, en los delitos de lesión existe un perjuicio o una efectiva lesión del bien jurídico. ¿Correcto? Pero en los delitos de peligro abstracto, lo que vamos a tener solamente es una situación de materialización, nada más. No existe, por ejemplo, en el caso del delito de peligro abstracto, un efectivo, un efectivo, un concreto peligro. No. Es un delito de peligro abstracto de la salud pública, la seguridad, ¿no? Es, constituye, como dicen, la manifestación más radical de los delitos de peligro. Y en los delitos de peligro concreto, bueno, ahí sí tenemos que hacer esa expresión o esa manifestación como tal. pero ¿a dónde quiero llegar con todo este tema? Que nos vamos a ubicar en esta diapositiva donde apreciamos la fase externa de la condición delictiva y vamos a percatarnos que la plasmación de los tipos penales normalmente han estado vinculados con los momentos consumativos o con los comienzos de ejecución. pero cuando el legislador ha querido de pronto adelantar las barreras de punición ya no en este plano ya no en este plano sino a nivel de la preparación por política criminal se ha desplazado estas barreras al momento preparatorio pero al desplazar o adelantar las barreras de punición a ese momento preparatorio la abstracción de los elementos que configuran los elementos del tipo se hace más dispersos. Reparen ustedes que cuando hablamos del bien jurídico vida, libertad esto era más concreto más específico pero cuando comenzamos a hablar cuando adelantamos las barreras de punición ya no encontramos una vida sino varias vidas la conspiración por sicariato ya no encontramos un concepto de salud individual lesiones sino de salud pública ya no encontramos una figura un bien jurídico específico entonces no solamente se disperse el bien jurídico sino con ello los conceptos y lo que sucede con el delito de organización criminal es ello porque en el delito de organización criminal delito de peligro abstracto pues el legislador lo que ha hecho es adelantar mejor ya está adelantar las barreras de punición a este plano de tal manera que se va a punir los actos preparatorios si más de tres personas se reúnen con la finalidad de cometer un delito donde hay una distribución de roles que tienen una vocación de permanencia entonces independientemente de que realicen o no realicen el delito los delitos ya habrían configurado el delito de pertenencia a organización criminal o constitución de organización criminal ya lo habrían realizado oiga pero si no han ejecutado ningún delito no, no interesa ya habrían realizado ¿por qué? porque se entiende que esa preparación de esa organización criminal es la preparación de un instrumento para realizar determinados delitos después vamos a regresar sobre este tema porque es muy importante ha propuesto la organización criminal y lo voy señalando desde ahora porque esto sí es fundamental la organización criminal la organización criminal debe ser siempre comprendida como un instrumento como un medio para un medio idóneo para alcanzar las finalidades delictivas que se ha propuesto es decir la organización criminal debe conformar cada uno de sus elementos para que sea un instrumento adecuado para la realización de determinados delitos esta perspectiva instrumental de una organización criminal es fundamental porque si esta organización criminal no es idónea para la realización de los delitos para los cuales se habrían configurado entonces será pues un organigrama entiéndase bien esto por favor reitero fundamental la organización criminal para que sea reclutada como tal debe ser considerada como un instrumento idóneo para la realización de determinados delitos graves por cierto si en lugar de ello lo que tengo es un organigrama por más reparto de funciones por más elemento personal por más que haga referencia de etiqueta en los fines eso no es organización criminal es un organigrama organización criminal es un instrumento idóneo como instrumento idóneo que tiene peligro abstracto pues de que los delitos se organizan organización criminal no es simplemente una etiqueta organización criminal es un instrumento con potencialidad lesiva para que estos delitos que tienen el propósito de cometerse se realicen y es evidente que la finalidad de realizar estos delitos tiene va a dar lugar a que ese instrumento se adecue a esa finalidad una cosa es tener una organización criminal para la trata de personas y otra muy distinta una organización criminal para el lavado de activos como muy distinta a una organización criminal para la minería ilegal y tan distinta como una organización criminal para el tráfico de drogas es que vean ustedes pues que es obviamente la finalidad cierta específica que hace que tengamos que ver el carácter instrumental normativo de esa organización criminal así que los mapitas los esquemitas los organigramas es una alegoría de lo que es organización criminal creo que es muy importante señalar para evitar obviamente que de pronto frente al impacto que supone pertenencia organización criminal nos dejemos impresionar por meras etiquetas no organización criminal es un instrumento potencialmente lesivo para la realización de sus delitos fundamental después regresaremos sobre esto pero desde ahora vamos señalando que cada uno de los elementos del tipo esté en función de la finalidad cada uno de los elementos por ejemplo las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes la función que corresponde a cada uno a cada uno de los roles está en atención a obtener esa finalidad por ejemplo si la finalidad es el narcotráfico se entiende que toda la organización está diseñada para ello y cada una de las funciones está en ese norte desde las personas que transportan con conocimiento y voluntad de que están transportando droga las personas que brindan seguridad seguramente con los medios o armamento que corresponda para la seguridad las personas que hacen de correos es toda una organización pero diseñada para esa finalidad ¿y qué pasa cuando de pronto en esta suerte de reparto de etiquetas se le ocurre a la policía no trabajar en función de la idoneidad de la organización para alcanzar una finalidad y de pronto colocan acá pues a la esposa a la hermana al abogado al abogado del diablo no estoy ironizando sino solamente véanlo de esta manera y nos percatamos oiga ¿y esto qué tiene que ver con la organización criminal? no estamos indicando que la organización criminal es un instrumento y como instrumento que debe ser idóneo para alcanzar esa finalidad se percatan es decir cuando de pronto encontramos dentro de la organización criminal algunas personas que accidentalmente están vinculadas con funciones neutras eso no es organización criminal por ningún lado ¿no? porque como se trata de una empresa criminal de un instrumento con esa finalidad es ese aparato potencialmente lesivo y los que trabajan haciendo funcionar ese aparato los que son integrantes constituyen esa organización criminal pero no las personas que periféricamente están por ese lado ¿no? este es creo que este tema es bastante relevante para superar de una vez esa suerte de arena morbediza en la que nos hemos quedado por buen tiempo y llamar organización criminal a cualquier grupo de personas que eventualmente deciden cometer un derrito ven ustedes como esto luego vamos a regresar sobre este tema tiene tal entidad que cuando decimos que debe tener entidad para la comisión de estos delitos hay un requisito que va a impactar obviamente determina idoneidad para realizar estos delitos ¿cierto? con vocación temporal indefinida o por un tiempo determinado si voy a traficar drogas si voy a dedicarme a la trata de personas si me voy a dedicar al lavado activo si me voy a dedicar a la minería ilegal no es para la realización de un acto o dos actos porque si fuera ello estaríamos pues simplemente ante un solo delito y cualquier grupo de personas tendría que responder como autores este o autor pluralidad de autores o en todo caso una pluralidad de intervención delictiva con cómplices primarios y cómplices apuntables pues eso no es organización criminal pues lo que pasa que muchas veces la falta de comprensión de que un grupo de personas planifiquen la realización de un delito pues directamente los llevan a plantearse su organigrama y decir que es organización criminal por el desconocimiento supino que existe de los niveles de intervención delictiva lo que está mandando acá es que esta organización este instrumento tenga esa potencialidad lesiva para realizar estos delitos pero con una vocación de permanencia veamos ese poder ese poder esa fuerza que debe tener esa organización criminal pero si tres o cuatro funcionarios eventualmente pues proyectan la adjudicación de la buena pro de los contratos que vocación del tiempo es absurdo responderán pues que responderán pero en su justa dimensión ¿por qué? por cohecho por colusión cualquiera de ellos un concurso real por los dos los dos contratos a los que que habrían determinado su adjudicación direccionando esa 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 contratación y eso y se queda como tal pero donde está ese aparatazo así con ese carácter instrumental que se proyecta en el tiempo y que tenga esa idoneidad para la producción del frutado se percata entonces ese es el gran problema que se tiene actualmente y ojo con esto la configuración de la organización criminal responde a fines políticos criminales de que configurados obviamente una política política planetaria de lucha contra las nuevas formas de criminalidad cierto el narcotráfico estamos hablando de la minería ilegal de la trata de personas pero de delitos no convencionales para eso está diseñada la organización criminal cuando lo que hacemos es envilecerla con meras etiquetas es donde pierde su poder efectivo así que esa difusión pues de esa manera y ser utilizado obviamente en otro tipo de contiendas de carácter no jurídico sino de carácter político social es lo que va envileciendo el contenido de lo que es la organización criminal vamos a dejar de compartir esta diapositiva para compartir otra estos conceptos previos pero fundamentales eran muy importantes una explicación ahora desde la esta primera aproximación muy importante desde la dogmática del interés de peligro abstracto del interés de peligro concreto adelantar más o menos el carácter instrumental de la organización criminal era muy necesario para cumplir pero lo que pasa es que las nuevas formas de criminalidad como el aval de activos la trata de personas el narcotráfico el macro narcotráfico pues aprovechan del escenario de la globalización y esto da lugar a que se generen esas nuevas formas de criminalidad y para ello requieren una organización la trata de personas el tráfico de drogas no no va a poder ser realizado por un solo sujeto con una vocación de realizarlo por un mes o dos meses no requieren de todo un aparataje y es por eso que la única posibilidad es pues que generen organizaciones criminales que puedan salir incluso de las de los límites que corresponden a cada país entonces es una necesidad instrumental para la realización de esos delitos no convencionales entonces en una línea política pues con la convención de de Viena perdón de Palermo se estableció claramente la necesidad de sancionar esas organizaciones criminales pero ¿cuál es el principal problema? y esto ya lo alertaba el maestro Clau Rosin decía Clau Rosin estamos hablando de Zafarón no existe un concepto no existe un concepto de criminalidad organizada jurídicamente clara con un mínimo de capacidad de consenso es que como estamos adelantando las barreras de punición se hace disperso su comprensión y si esto ya en el escenario pues de nuestro país vemos como el uso de estos términos ha sido expropiado por operadores políticos y que pues resulta que ahora este concepto es manejado básicamente para las luchas que corresponden en otra dimensión y pues y se le va quitando el contenido descriptivo que si corresponde a la judicialización de estos temas la afirmación de Clau Rosin tiene mucho sentido ¿no? en el sentido de que no existe un concepto de criminalidad organizada jurídicamente clara con una mínima capacidad de consenso tan solo disponemos de heterogéneas descripciones de un fenómeno que hasta ahora no se ha abarcado con precisión y que plantea el maestro Zafarón dice se trata de una categoría frustrada o sea de una tentativa de categorización que acaba en una noción difícil el panorama es triste pero tenemos que aplicar en el día a día nosotros todos los operadores y afrontar imputaciones por organización criminal así que ¿cuál es nuestro único punto de referencia? la ley y nos sujetamos a la ley y conforme a la ley comenzamos a realizar las interpretaciones que corresponden ¿no? bien miren este concepto de la convención de Palermo del 2000 dice considera que la organización criminal es un grupo delictivo organizado entendiéndose como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertada con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material la definición así plantea no les va a decir nada si es que no lo ponemos no colocamos las formas absurdas como se puede se puede trabajar ¿qué pasaría si tenemos un grupo delictivo organizado estructurado con más de tres personas que se proyecten con el tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos como por ejemplo matar gatos o romper ventanas y uno comienza a reflexionar usted mismo está diciendo que debe ser delitos graves además romper ventanas o causar daños eso no no tiene no está en el norte de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material atento con esto porque esta definición de la convención de palermo se orienta claramente pues aquellos aquellas delitos no convencionales productores de activos productores de dinero y el narcotráfico lo es la minería lo es la trata de personas lo es las contrataciones estatales con empresas transnacionales lo son cierto entonces un primer punto para ser congruentes con lo que estamos indicando es que no está referido a cualquier delito sino tienen que ser graves y aún acá encuentran ustedes que la referencia a un beneficio patrimonial directa o indirecta u otro de orden material es fundamental estos dos requisitos principalmente el primero han sido cuestionados por el maestro Prado Saldarriaga con el doctor Prado Saldarriaga parte de la idea de que si bien es cierto la convención lo propone de esa manera sin embargo las organizaciones criminales se configuran para la realización de cualquier delito y ya encontramos un problema porque eso no está en línea de lo que se plantea en la política criminal planetaria no es para cualquier delito si estamos hablando de delitos convencionales no convencionales se entiende pues que tienen que ser delitos de esa entidad o por lo menos si son tradicionales pero reconfigurados con la modernidad pero no para cualquier delito no podemos tener una organización delictiva con fines difamatorios no 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 tienen que ser delitos de entidad luego vamos a ver cómo se presenta este problema bueno la corte suprema en el caso Tijuana ya señaló hizo referencia a este concepto vamos a regresar después pero veamos este esta rápidamente esta esta interpretación desde la constitución que debe ser debemos de la cual debemos partir para interpretar adecuadamente el artículo 317 del código penal cuando se habla de contención o límite del poder punitivo muchas muchos colegas consideran que esto es una suerte de de toma de posición garantista y esto no es así porque no nos olvidemos que históricamente la constitución y su origen en la carta magna Inglaterra fue como contrapoder del poder absoluto frente al poder absoluto el contrapoder de la constitución poder punitivo contrapoder la constitución siempre ha sido operado como contrapoder y eso se plasma en el artículo 146 número 1 en el artículo 146 número 1 de la constitución política del estado les dice a los jueces ustedes son independientes solamente están sometidos a la constitución y a las leyes así que si tenemos una plataforma una arena de contienda es la constitución estamos dentro de la constitución si yo puedo comunicarme con cada uno de los 467 asistentes a esta hora de la noche es porque tenemos la constitución como base y dado que el artículo 146 punto 1 nos dice que estamos sometidos a la constitución y las leyes en ese orden lo primero que tenemos que hacer es remitirnos al artículo 139 que nos brinda la herramienta para interpretar los dispositivos penales y ese artículo 139 39.9 y punto 11 nos da una suerte de tenaza lo que están viendo ahí el 139 punto 9 les dice a los jueces penales si vas a aplicar ley penal que coacte o limita derechos no hagas interpretaciones contra reo no hagas interpretaciones analógicas contra reo eso es lo que dice y el artículo 139 punto 11 le dice a los jueces en caso de duda en la aplicación de una ley aplica la que favorece más al reo o sea son mandatos expresos cuando uno hace mi interpretación pro constitución pro libertad no es que le está haciendo un favorcito al delincuente o al presunto delincuente no está haciendo una interpretación conforme a la constitución así que cuando se hace referencia en caso de duda aplica la que favorezca más la libertad con el infeliz término indubio pro reo porque cuando se emplea ese término da la impresión que en efecto se está haciendo un favorcito al reo no sino indubio pro constitución indubio pro libertad eso nos dice claramente el artículo 139.11 y el 139.9 en caso cuando no hagas interpretaciones contra reo no hagas entonces los jueces penales tienen que aplicar estas normas jurídicas constitucionales si los jueces no hacen una interpretación conforme a la constitución y exceden esta vinculación entonces son interpretaciones de la ley y para la ley y no pueden de ninguna manera dar contenido a los dispositivos conforme a sus particulares criterios morales como tengo una una hacendrada postura contra el narcotráfico porque veo como desgracia la vida de los muchachos entonces yo voy a hacer una interpretación del 317 conforme a mi criterio moral no podrá ser con ello un operador político un buen dirigente pero no un operador jurídico se vincula a la constitución y ese es el plano en el que se tiene que mover entonces ese es un primer problema que tenemos que plantear todo dentro de la ley y acá es donde aparece ese problema que habíamos indicado 146 139 de las tenazas pero lo que les decía cuando de pronto encontramos al artículo 317 como el límite normativo porque lo encontramos estructural de esa manera encontramos una dispersión frente a este problema del bien político no es tan simple como la vida no es tan simple como la libertad sexual no es tan simple como el patrimonio sino estamos hablando de bienes jurídicos superindividuales y con ese adelanto de las barreras de punición es donde se van generando estas situaciones difuncionales mira lo que tenemos para construir el tipo penal en este caso artículo 2 de la convención de palermo del 2000 que ya lo hemos definido artículo 2.24 literal de la constitución para construir el tipo que expresa este artículo 2 numeral 24 literal de derecho penal de acto derecho penal de acto de acción la imputación de una acción de condición pero la imputación finalmente de algo que se exterioriza en el mundo exterior en el mundo objetivo perdón pero cuando se va a poner situaciones ya tenemos problemas es un derecho penal de conducta de acto y adelante un poco con esto este artículo 2.24 literal de expresamente hace referencia a conductas o acciones humanas porque ponemos fuerza en él porque la teoría del delito lo que va a procesar son conductas comportamientos humanos el tipo describe una conducta en su aspecto objetivo y subjetivo la anticulicidad es anticulicidad pero de una conducta predicada una conducta la culpabilidad con el reproche ese reproche que se realiza al sujeto por haber realizado ese injusto comprendiendo el carácter antijurídico porque estoy reiterando esto que creo en una sesión anterior algo elemental cuando se pretende punir a las personas jurídicas como está de moda todo el mundo celebra esto personas jurídicas la responsabilidad penal de las personas jurídicas utilizan la teoría del delito para ver si una persona jurídica ha cometido un delito tratan de ver el tema del modelo de cumplimiento compliance si es un problema de tipicidad si es un problema de culpabilidad pero con esa intencionalidad de pretender utilizar la teoría del delito y hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas en realidad lo que se está haciendo es laxar la teoría del delito y reventar o violentar una teoría tan rigurosamente elaborada y que para procesar conductas que puedan ser calificadas como delitos o no para ahora colocar como par las situaciones jurídicas que desarrollarían las personas jurídicas se puede encontrar responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y de lo que se trata es de destruirlas y esto pues que lo visionan pero que no se emplee el término de responsabilidad penal de las personas jurídicas es un juego de etiquetas insostenible desde el artículo 2.24 literal de la constitución véase con atención y se van a percatar que no tenemos en toda nuestra constitución algún fundamento como para trabajar con responsabilidad penal de las personas jurídicas el código también en la parte general pues se encuentra un conjunto de fundamentos que permiten dar sostén a la elaboración del tiempo porque el artículo 317 del código penal y el artículo 2 de la ley 30.077 es fundamental para los efectos de la construcción del tipo penal reitero este tema porque el maestro Prado Saldarriaga señala que el artículo 2 de la ley 30.077 fundamentalmente el 3 solamente vendría a ser un listado es un dispositivo normativo enunciativo de ejemplo pero que no aporta en absoluto ningún elemento al tipo penal y vamos a ver por qué razón nosotros necesariamente recurrimos a este artículo 2 como uno de los insumos normativos que permitiría la construcción del tipo penal primero distingamos lo que es el tipo penal respecto de lo que es el dispositivo típico dispositivo típico es el artículo 307 tipo penal es aquel constructo ese modelo que construye el jurista para efectos de luego sobre su base construir proporciones fácticas que realicen cada uno de los órdenes del tipo eso es fundamental porque señalamos que es fundamental porque desde una perspectiva paleopositivista muchas veces se confunde dispositivo típico con el tipo penal son dos cosas distintas elemental si hablamos del artículo 106 tenemos una fórmula sintética de acuerdo a las características de generalidad y abstracción que corresponde a la técnica legislativa quien mate a otro donde encontramos el dolo donde encontramos los criterios de imputación objetiva donde encontramos los criterios de exclusión de imputación objetiva no, no lo encontramos se percatan si no es una fórmula seca es el dispositivo normativo para construir el tipo subjetivo tenemos que recurrir obviamente al artículo 12 para construir los criterios de imputación objetiva al artículo 20 y es base a toda esa informa esos elementos normativos que encontramos en la parte general y también con base en los fundamentos de la constitución que construimos el tipo penal el tipo penal es un constructo dogmático de los dogmáticos para que los operadores puedan aplicar el tipo penal si podemos el tipo objetivo tipo subjetivo elementos normativos elementos despectivos elementos subjetivos distintos del dolor de eso podemos hablar pero cuando hablamos del dispositivo legal no solamente es que aparece en la parte especial de donde extraemos el insumo fundamental que viene a ser el verbo típico tenemos que hacer una diferencia en cuanto a ello ¿por qué pongo porque estoy marcando esta estoy asentando esto en este aspecto porque cuando nos limitamos a la literalidad del artículo 317 va a ser clarísimo que no vamos a encontrar el elemento referido a la estructura no lo vamos a encontrar no lo vamos a encontrar cuando veamos en el artículo 317 vamos a encontrar que no hace referencia a los delitos por ejemplo graves para los cuales habría sido configurado veamos ¿qué dice este artículo 317 y lo tenemos a la mano? miren lo propuesto lo que hace rato conversamos el que promueva verbo organice verbo constituya verbo o integre cuatro verbos de la organización para configurar ese de tres o más personas con carácter estable permanente o por tiempo indefinido que de manera organizada concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinada a cometer delitos si se percatan tenemos un paréntesis ¿qué delitos? no dice ¿verdad? no dice se entiende que por política criminal tendremos que remitirnos a la definición de la convención de Palermo del 2000 que sí hace referencia a delitos de entidad pero además de ello ¿dónde aparece que el propuesto sea obtener un beneficio patrimonial directo o indirecto o un beneficio de cualquier tipo? tampoco lo dice no obstante que esa es la finalidad política criminal para la cual se diseñó miren el dispositivo es clarísimo lo que está resaltado por la manera destinada a cometer determinados alitos ¿qué significa que en todo caso sí podemos promover organizar constituir o integrar una organización criminal de todas o más personas con carácter estable permanente o por tiempo indefinido que de manera organizada concertada o coordinada se repartan diversas tareas o soluciones destinadas a romper ventanas a matar gatos se percatan entonces de la literal literalía del texto es evidente que podemos llegar a ese despropuesto de considerar que una organización criminal incluso no puede tener fines patrimoniales ¿no? cosa que riñe obviamente con la política criminal planetaria de combatir esos crímenes internacionales como el laboral activos el tráfico de drogas recuerden lo que hemos indicado la organización criminal es un instrumento idóneo para la realización de determinados delitos para utilizar ese test de instrumentalidad la idoneidad del medio para la realización de esos delitos pero ¿qué delitos sería si de pronto tenemos ese interrogante? ¿qué delitos? ¿qué delitos? ¿qué delitos? sin embargo el artículo dos inciso uno de la ley número treinta cero setenta y siete define nuevamente la organización criminal y vean lo que es ley contra el crimen organizado una organización criminal es aquella agrupación que cuenta con tres miembros o más entre quienes se reparten tareas o funciones cualquiera sea su estructura y ámbito de acción que tenga carácter estable o tiempo indefinido funcione de manera coordinada y tenga el propósito de cometer delitos nos quedamos nuevamente con ello después vamos a ver cómo varía eso pero ¿qué es lo importante de este artículo? que nosotros obviamente no compartimos la idea de que solamente es una definición normativa y que no ayuda en nada en darnos un concepto para construir el tipo penal en que incorpora el elemento de estructura vean ustedes dice estructura que es que el elemento de estructura es congruo pues con la exigencia de una organización le decimos acá ¿cierto? en el artículo 317 no encontramos el elemento de estructura promueve organiza constituye un interno de una organización criminal de tres o más personas con carácter estable permanente o por tiempo indefinido que de manera organizada concertada o coordinada se reparten diversas tareas donde está el elemento de estructura esto es lo que dio lugar a ese acuerdo plenario que les señalaba desarrollada por la sala penal nacional no aparece el elemento de estructura pero sin embargo después de un debate con los magistrados variores se le dio a consensuar de que si no había esa estructura no tendríamos el espinazo donde colocar los otros elementos era evidente que se requería esa estructura por más que el artículo 317 no lo expresara de manera clara era evidente que si hablamos de organización criminal tendríamos que tener esa vértebra del espinazo y si tenemos base normativa como la referida en este artículo 2 inciso 1 de la ley número 3077 era claro que estructura era un elemento fundamental pero seguíamos con el problema más bien del propósito de cometer delitos porque con ello no cerramos absolutamente nada pero miren lo que señala el artículo 3 el artículo 3 de este decreto legislativo los leo la presente ley es aplicable a los siguientes delitos homicidio calificado secuestro trata de personas violación del secreto de las comunicaciones delitos contra el patrimonio pornografía infantil extorsión usurpación digamos delitos informáticos en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos tantos delitos contra la protección industrial delitos monetarios en las modalidades delictivas estamos hablando de las circunstancias más agravadas tenencia fabricación tráfico de armas municiones y explosivos delitos contra la salud pública se refiere al narcotráfico tráfico de drogas en sus diversas modalidades delito de tráfico y listo de migrantes de personas delitos ambientales delitos de marcaje o reglaje genocidio desaparición forzada delitos contra la administración pública delitos de falsificación de documentos lavado de activos podemos seguir afirmando que el delito de la organización criminal es para cometer cualquier delito no tenemos base normativa para referirnos no señor la propia ley 30-077 en su artículo 3 señala no de manera enunciativa sino aquellos delitos de entidad o gravedad delitos no convencionales para los que habría sido configurada si yo no estoy refiriendo a una cuestión de opción o no opción sino a lo que a lo que se dispende de la propia ley a lo que aparece en la convención en la convención de palermo así que señores predicar que es cualquier delito no es no tiene fundamento en nuestro ordenamiento político no es cualquier delito son delitos en tierra y eso obviamente en consonancia con lo que señala la convención americana de los derechos humanos pero es bueno señalar también que dejemos de lado también el tema del delito de criminal organizado perdón de banda que el profesor Raúl Peña Alonso Peña Cabrera perdón es justamente de una opción contraria y es de una opción contraria no porque él quiera asumir esa posición contraria de esa manera sino porque elementalmente dice pues de los del tipo penal es clarísimo perdón del artículo 30 077 número 3 es clarísimo que pues estos delitos deben ser de cierta entidad ¿no? para explicitar el por qué se tiene que punir un aparato idóneo ahora regresamos claramente a lo que habíamos señalado anteriormente la estructura de una organización criminal para la pornografía infantil la estructura de una organización criminal para cualquiera de estos delitos va a ser pues diferente es diferente completamente diferente en algunos casos seguramente el uso de las redes virtuales en otros casos el desplazamiento que supone el tráfico de drogas o de la minería ilegal es decir la estructura de la organización criminal es diferente y en esto aporta bastante más bien el enfoque criminológico desde un enfoque criminológico si se puede ver cómo estos delitos regreso mejor a este plano nuevamente para que se pueda comprender gran parte de estos delitos corresponden a hechos económicos y los hechos económicos tienen pues toda esa esa secuencia que corresponde a la producción a la comercialización perdón al transporte a la comercialización es describe el íter de toda actividad económica en el caso de la minería ilegal de igual manera hay una labor de explotación hay una labor de producción hay una labor de comercialización de procesamiento comercialización venta son hechos económicos para la realización de toda esa compleja labor de los hechos económicos con toda la especialidad que corresponde obviamente se requiere de un aparato un instrumento donde los sujetos desarrollen determinada función para la finalidad de la realización de estos delitos si aquí se ejemplo vamos a colocar por ejemplo el caso de trata de personas artículo 3 un solo sujeto podrá dedicarse a la trata de personas un solo sujeto podrá dedicarse de manera permanente a la trata de personas es claro que no se requiere de toda una organización luego tenemos la violación de las comunicaciones que eventualmente podría parecer de que no está vinculada con un fin material se requiere de toda una red de personas que pues accedan entre comillas chuponeen intercepten de manera indebida toda una red de sujetos informáticos sujetos que decodifiquen los mensajes es decir es toda una organización y esa tiene que tener obviamente sujetos elemento personal con las capacidades o competencias y destrezas suficientes para alcanzar esa finalidad por eso que si nosotros vemos lo primero que tenemos que apreciar es la finalidad y en función de la finalidad recién decodificar esa organización para ver si instrumentalmente es idónea para la realización de ese delito en tiempos de crudos de la pandemia sucedió un hecho bastante difundido por los medios de comunicación con la amenaza que se redujo incluso a un fiscal provincial en la ciudad de la educa ¿de qué se trataba este hecho? un alférez de la policía un oficial de la policía no recuerdo si alférez un oficial de la policía conjuntamente con otros efectivos policiales intervienen un hostal donde se encontraban tres meretrices y dos parroquianos asustados el administrador del hostal un señor ya entrañada todo cansado las referencias que se indicó era que los efectivos policiales se ingresaron y pues habrían hecho alguna petición dineraria a las meretrices y al administrador como las meretrices por el crítico tiempo que se pasaba no tenían dinero para entregar o no querían ceder parte de sus ganancias en el ejercicio de la meretricia así que los policías lo que hacen según lo que dijo el administrador es sembrarles unos ketes de cocaína de pasta básica perdón en la mesa del administrador y llamar inmediatamente al señor fiscal para decir que habían desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico y listo de drogas y a la trata de personas imagínense la etiqueta pues es impresionante así que el señor fiscal inmediatamente se aproxima al lugar obviamente alertado porque no dieron antes aviso para hacer sentimiento realizar los actos especiales de investigación los obis la gente engubierta bueno finalmente pues como esa era la información de la policía se aproxima para para pues dar legalidad y conducir la investigación porque carambas frente a semejante descubrimiento de una organización criminal dedicada a la trata de personas del tráfico y de drogas es impresionante pero llega al hostal de mala muerte y lo que encuentra es lo que les indicaba tres mujeres que crecían en el meretricio asustadas un atemorizado administrador cierto marrocado y dos ketes de pasta vacío y lo que hizo este señor fiscal en ese momento es con la evidencia que tenía lo que había constatado in situ es disponer la libertad de las meretricios perdón las mujeres que ejercían en el meretricio porque era evidente que no había elementos que permitirían configurar una imputación por pertenencia a la organización criminal y solamente dispuso que continúe con detención el administrador porque se le estaba imputando tráfico de drogas y podía estar todavía 15 días detenido esto dio lugar a una reacción desmesurada por parte de los selectivos policiales porque inmediatamente salieron a los medios de comunicación a señalar que el señor fiscal lo que estaba haciendo era petardear destruir la labor de persecución al crimen organizado y nos encontramos con este problema realmente se estaba haciendo un uso apropiado de pertenencia al crimen organizado para dedicarse a estas actividades que idoneidad habría más allá de la etiqueta de encontrar tres mujeres que por su voluntad ejercían el meretricio y un asustado administrador y el parroquiano entonces nos hace ver claramente esto que la calificación jurídica de organización criminal tiene que ser rigurosa finalísticamente orientada a la realización de cualquiera de estos delitos que están en este artículo tres de la ley treinta cero setenta y siete sólo así se puede indicar con solvencia que si estamos ante una organización criminal no es cuestión de etiquetas no es cuestión de que se encuentra tres o más personas no la desnaturalización de una imputación con rigor que corresponde es una citación común en estos momentos y eso creo hay necesidad de control bien acá tenemos señores el esquema en el artículo tres tres trescientos y siete teníamos el elemento funcional teníamos el elemento temporal teníamos el elemento teleológico teníamos el elemento personal pero lo que faltaba era el elemento estructural estructural cuál fue el aporte de la sala nacional o el corte superior simplemente decir señores si no tengo la estructura en esta forma dónde voy a colocar los otros elementos porque debe entenderse que los otros elementos giran en función de ese espinazo de esa vértebra así que debo tener una estructura pero algo muy importante en ese tiempo en este acuerdo plenario habíamos señalado eso pero la reflexión muy fuerte sobre este tema nos lleva a lo siguiente en realidad el elemento de estructura es el central porque como desde hace buen rato estamos señalando la estructura sirve a otro elemento el elemento temporal el elemento teleológico así que el elemento teleológico no cabe duda es fundamental el elemento teleológico en el sentido de hacer referencia a aquellos delitos de magnitud aquellos delitos no convencionales aquellos delitos como la trata de personas aquellos delitos como el tráfico de armas aquellos delitos como el narcotráfico como el arma de activos delitos no convencionales así que esta estructura que están viendo acá como espinazo es la que debe estar diseñada configurada para el logro idóneo de estos delitos una mera verificación de razonabilidad e idoneidad así que un mapa conceptual vuelvo a reiterar un organigrama no es no suple esta exigencia de que este elemento estructural esté vinculado idóneamente idóneamente a la realización ¿cierto? potencialmente lesiva de esa finalidad si solo se presenta ese 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 diagrama ese mapa con el que se suele presentar a las organizaciones criminales flaco favor estamos haciendo a una verdadera lucha contra la criminalidad organizada pero no solamente estamos haciendo referencia al elemento teleológico ¿no? porque eso estamos indicando que es un mandato normativo y lo encontramos en el artículo 3 de la ley 30.037 sino tiene que ser una estructura que le permita su permanencia en el tiempo que tenga esa vocación de permanencia pero en función de los elementos de estructura porque si es que no tiene esa estructura de esa organización criminal no tiene esa vocación de permanencia a lo mucho podemos hacer una calificación de un delito con autoría coautoría autoría mediata o con la configuración de los otros niveles de intervención delictiva pero nunca organización criminal nunca organización criminal atento por favor por eso que vean en la punta de la flecha colocamos los dos aspectos el teleológico y el temporal a ver su idoneidad y solamente en función de esa estructura configurada como tal atendemos al elemento funcional la división del trabajo pero la división del trabajo como estamos viendo está orientada obviamente a la a que sea funcional a la realización de este delito sea funcional a la trata de personas derechamente directamente sea funcional al tráfico de drogas sea funcional al tráfico de armas sea funcional a ellos quienes como hemos indicado los que transportan los que producen los que brindan seguridad ellos todos los que están diseñados de esta manera y que hacen con que hacemos con las personas que desarrollan una función neutra indirecta son integrantes de la organización criminal no son integrantes de la organización criminal todas esas personas que periféricamente están desarrollando funciones neutras no son de ninguna manera porque esto tiene que estar vinculado directamente directamente vuelvo a reiterar a la a la finalidad a este delito ¿no? esto es central en estos momentos destacarlo porque la criminalización de de las de las defensas técnicas es decir de los abogados pues ha tenido ciertas pulsaciones en algunos momentos ¿no? los abogados responderán en su caso por prevaricato ¿cierto? cuando de pronto patrocinan a otras personas o patrocinio desleal no sé pero no pueden responder si su mención es neutra si es de defensa como miembros de la organización criminal ¿no? entonces este tema es muy importante para efectos de no satanizar a los abogados defensores no satanizar a a los contadores u otros profesionales que eventualmente desarrollan labores neutras es muy distinto estimados participantes unos segundos por favor doctor ¿sí? ¿su audio? creo que es el internet unos segundos por favor sí sí unos segundos estimados doctores ya en breves minutos se ve negro sí ¿se formó? sí estaba hablando de entusiasmo ahora de entusiasmo no doctor 419 conectados 10 de la noche es impresionante pero es parte de usted doctor por eso nuestro público está conectado en estos momentos y le dejo continuar con su explicación doctor muchísimas gracias gracias doctor cuando tengamos alguna pregunta por favor lo hace inmediatamente reparen ustedes que nos va a faltar tiempo seguramente para resolver una pregunta no hay ningún problema aprovechemos esto pero déjeme terminar solamente doctor Paul Alfre adelante doctor vamos para para avanzar doctor mejor al finalizar la sesión para que continúe de manera fluida y los participantes vayan anotando voy a exponer unos 15 minutos más doctor Paul y luego vamos a ser bastante amplios durante los otros 15 minutos que quedan para tratar de resolver de absorber todas las preguntas bien excelente gracias estamos viendo cómo está cada uno de los elementos cierto están vinculados siempre a esa a ese elemento teleológico a ese elemento fundamental que viene a ser la finalidad es funcional ley y les decíamos que la labor del abogado defensor o la labor del abogado o del contador también tiene que estar directamente vinculado a la finalidad delictiva en cualquiera de los supuestos que hemos indicado no puede de ninguna manera ser el rol neutro de abogado defensor el rol neutro de llevar la contabilidad eso es absurdo es un absurdo solamente de esa manera pues estaríamos realizando una interpretación reparen ustedes algo muy importante no solamente conforme a la constitución sino conforme a la convención de Palermo entonces de esa perspectiva claro podríamos trabajar más ampliamente esta es una síntesis de lo que se trabajó en la en esta en este acuerdo plenario de la sala nacional elemento personal lo conocemos que está integrada por tres o más personas pero cuidado con ello porque puede ser engañoso en el sentido de que este elemento sea el punto de referencia que hemos visto que no lo es porque este elemento por lo contrario no puede llevar a otros niveles de pluralidad delictiva y no necesariamente a una organización criminal normalmente se habrán percatado que ahora en este escenario de tanta dispersión ha dado lugar a que vean un conjunto de personas organización criminal no es así voy un poco más si estamos hablando de un delito de organización criminal ese adelanto de las barreras de punición da lugar a que de pronto ese conjunto de personas asociadas a un determinado momento independientemente de que tengan potencialidad lesiva para realizar cualquier de estos delitos ¿cierto? sean sean su comportamiento sea calificado como pertenencia a organización criminal es un absurdo porque con ello estaríamos regresando un poco y pues aquella suerte de imputaciones con con supratipos los enemigos del pueblo los enemigos de la raza aria o en todo caso las calificaciones generales de herejes o brujas no lo que el tremendo avance que ha dado lugar con el principio de legalidad y con esa esta estos cuatro subprincipios tan importantes lex scripta está escrito lex estricta es decir que se realice las interpretaciones desde lo más acotadamente posible no podría ser no podría dar lugar si de pronto hacemos interpretaciones tan laxas con las presentaciones solamente de esquemas siempre consideremos los contenidos del principio de legalidad creo que es fundamental para comprender adecuadamente ese tema de la organización criminal elemento personal elemento temporal la idoneidad el carácter estable o permanente de la organización criminal no la prohibición para que un mes se puedan realizar dos delitos o tres delitos será concurso real y seguramente con algún nivel de intervención delictiva pero no es ese elemento temporal pues es una herramienta un instrumento altamente lesivo para la realización de estos delitos el elemento fundamental estamos indicando que es el teleológico el elemento funcional no nos quedamos en ese tiempo nos habíamos quedado con este concepto un poco neutro la destinación o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal ahora estamos adicionando algo fundamental un reparto de roles pero que atienda a la realización del fin es algo diferente es algo más cualificado y con él le excluimos la función o el rol que puede cumplir una persona pero que no esté directamente vinculado con la finalidad con el programa de distinto un elemento estructural un elemento normativo este elemento estructural es necesario enfocarlo desde dos perspectivas en algún momento si todavía había alguna confusión porque una cosa es la aproximación dogmática de un elemento normativo como el elemento estructural como esto lo que habíamos visto correcto es un elemento el tipo y se vengan versando todos los otros elementos decimos pero donde aparecía el problema cuando las organizaciones criminales tienen diferentes estructuras compartimentales piramidales verticales es decir tienen diferentes estructuras y así se van estructurando correcto entonces esa estructura vertical piramidal compartimental atiende justamente a la finalidad de los hechos delictivos correcto entonces por un lado tenemos esa estructura exigida como tal para ver para calificar si estamos realmente en una organización criminal y por otro lado la necesidad de que en esa estructura normativa más bien desde la perspectiva dogmática ver cómo se articulan sobre este esqueleto los otros elementos así se comprende en esa en esa suerte de imbricación de lo criminológico con lo dogmático nosotros vemos desde lo dogmático y criminológicamente se entiende que el ministerio público incorpora esa información para que nosotros podamos decir si es una estructura como tal y en esto se articulan los demás elementos del tipo el elemento estructura no nos olvidemos lo estamos extrayendo de esta de la ley 30.077 esta esta forma de presentar más bien tiene que ver con que algo que ya cae de maduro con lo que hemos indicado es que la construcción de la imputación concreta como hipótesis en este plano no es una cuestión de narrativa que no esté vinculada en los elementos de juicio lo que pasó en el caso del doctor Ángel Mendoza fiscal de ICA es que había una narrativa interesante tal es así que le alarma y él concurre a ese hostal para efectos de participar obviamente en estos actos de desarticular esa organización criminal correcto pero ¿de qué elementos estamos hablando? es una suerte de creación nada más porque los elementos acá son los que van a permitir decir oiga si es una organización es un instrumento es una herramienta en una exposición que hace el profesor Burgos Mariños al respecto dice lo que la suerte que ha tenido el sistema penal hasta ahora es que cuando se ha hecho imputación por promoción organización constitución o integración de organización criminal porque ya realizaron delitos porque ya realizaron delitos ya se tenía la industria del chantaje de la extorsión ya se tenía pues todo lo que apareció en los departamentos norteños a partir de las de las calcomanías para pues brindar seguridad entre comillas a las a los a los taxistas a los en diferentes en diferentes actividades ya se tenía eso ya había entonces por eso que había materialidad estos acá de dónde se podría desprender esa organización de dónde se podría desprender quien ajustaba quien de pronto ejecutaba quien recibía si se podía porque nos encontramos ante la realización ya de un hecho ya se habría plasmado y eso se proyectaba en el tiempo entonces pues no habría mayor problema porque los elementos con los que se encontraba vehículos quemados personas muertas cartas amenazantes personas que se distribuían los roles si permitían la configuración de la organización criminal pero esto era porque ya se habrían realizado los delitos lo fundamental ya teníamos elementos y se podía transitar por este puente inferencial y decir sí así que podríamos decir a ver elemento temporal oiga señor estas calcomanías aparecieron desde tal tiempo a tal tiempo o en su caso en la en la el tema de los cupos en la construcción civil lo mismo se podía hacer todo un trazado en línea temporal desde cuándo se estaría realizando el elemento teleológico la asignación cierto de determinados cupos para algunos obreros y una cantidad de dinero o en todo caso el cupo que correspondía para cada por cada periodo diario listo la función teníamos las personas los recaudadores teníamos las personas que agreguntaban las amenazas y teníamos todo la estructura era fácil de elaborar con relación a los sujetos que hasta de las salas de los penales podían pues organizar este tipo y el elemento personal era el que se adecuaba en función del elemento funcional entonces era se podía interpretar describir porque estos eran datos de la realidad porque si se había realizado el delito pero saben cuál era el problema es que ya estábamos hablando de la imputación concreta por la organización criminal pero no como delito autónomo sino como una circunstancia agravante se paran en ese problema o sea estábamos ya no ante un concurso real por un lado secuestro por un lado extorsión y por otro lado pertenece a la organización criminal o robo en todo caso sino secuestro y la circunstancia agravante robo y la circunstancia agravante entonces resultaba que la forma por donde se orientó obviamente la persecución penal fue por ese lado y lo que planteaba el profesor Bruno Mariños era justamente lo que señalamos acá se detiene a personas claro se los involucra se hace referencia a la organización criminal pero no se golpea a la organización es decir no se destruye a la organización porque estas personas roles este elemento personal son fungibles si tengo un sicario y matan al sicario le encierran al sicario y contrato a otro sicario obviamente si tengo un elemento que recolecta los cupos entonces y este sujeto desaparece bueno contrato a otra persona entonces por eso o de pronto cualquiera de estas funciones que desarrollarían estos operadores en tanto sean fungibles no habría ningún problema lo que planteaba el profesor me pareció muy interesante porque decía se trata de desvertebrar la organización criminal porque esta organización criminal tiene un soporte material lo que sucede es que nos hemos orientado solamente en el plano de estas responsabilidades y no a atacar la materialidad que da soporte a estas organizaciones y es por eso que desaparecían unas y aparecían otras y que no había una política criminal directa para destrozar eliminar estas organizaciones criminales bien pero miren como esto acá ya vamos vamos viendo un problema que la materialidad de delitos específicos robo secuestro permite con facilidad detectar estas organizaciones criminales pero porque ya lo realizaron pero cuando de pronto se imputa pertenencia organización promoción o integración de organización criminal pro futuro habría que ser un adivino o habría que ser un pitonizo o una proyección real de alta potencialidad de eso que estoy imputando que es organización criminal y ahí es donde aparece el problema es ahí donde aparece el problema se han organizado para para porque bueno un elemento subjetivo del tipo no nos olvidemos que es justamente ese elemento subjetivo ultraintencional se han organizado para pero ¿dónde está el tema de la idoneidad de este instrumento alesivo? Entonces por ese lado es donde se va desnaturalizando o va vaciándose un poco esa exigencia de rigor que señalamos respecto del delito de organización criminal dejemos los temas de este que corresponde a este plan un momentito señores un momentito de solamente para ir terminando esta parte doctores ¿qué pasa en todo caso en aquellos supuestos en los que no se realiza plenamente alguno de los elementos? tenemos una pluralidad de sujetos recuerden que es la banda del choclito ¿cierto? si en estos momentos atenderíamos solamente al elemento personal diríamos si es una organización criminal pero el gran problema se presenta justamente de lo que estamos indicando si no son delitos de entidad si falta algún elemento del tipo pues no hay ningún problema se puede procesar pero por banda criminal banda criminal hablar de banda criminal es algo distinto hablar de organización criminal es mucho más riguroso para plantear una hipótesis de imputación requerimos una organización perdón requerimos obviamente el uso adecuado de las categorías en la forma como hemos indicado rápidamente quiero concluir con un tema de las diferencias con esta diapositiva organización criminal 37 banda criminal 37 y el tema de la coautoría las diferencias son clarísimas en la organización criminal el verbo típico promover organizar constituir o integrar una organización criminal banda criminal constituir o integrar una unión de personas coautoría obrar conjuntamente con otra persona uno o más delitos concurso real no hay ningún problema así que atentos para diferenciarlo conforme los verbos cíticos mandan ordenan promover organizar constituir o integrar el otro constituir o integrar nada más constituir una unión de personas la organización criminal tres o más banda criminal dos o más coautoría dos o más pueden ser hasta diez organización criminal tiene carácter estable y permanente banda criminal no tiene carácter estable ni permanente coautoría no tiene carácter estable ni permanente delincuencia de oportunidad ¿cierto? organización criminal exige concertación entre los agentes claro también lo mismo en la banda criminal y también en la coautoría pero eso no nos puede llevar a considerar que siempre que haya concertación hay organización criminal organización criminal su finalidad es cometer varios delitos pero acá adicionamos de entidad conforme lo señala el artículo 3 el numeral 3 artículo 3 de la ley 30.077 banda criminal también su finalidad es cometer varios delitos su finalidad es cometer acá dice un delito pero puede ser uno o más puede ser un concurso real organización criminal no es necesario cometer un delito específico banda criminal no es necesario cometer un delito específico o autoría si es necesario cometer un delito específico y en este punto es donde llamamos la atención no es necesario cometer un delito específico pero como se ha afrontado esa lucha contra la criminal organizada siempre considerando los crímenes específicos que se habrían cometido para los efectos de la realización en esta diapositiva se aprecia justamente esos 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 delitos transnacionales que evidentemente surgen como consecuencia de los delitos este no convencionales y también de los convencionales pero las características como ven estas es una son que les digo con manifiesta sofisticación por ejemplo aquellos que emergen de lavado activos corrupción de personas por su complejidad requieren pues una comunicación sofisticada violencia documentación falsa testaferro vehículos robados arma planificación intimidad ansia bueno y en cuanto a los delitos comunes los más como los que fueron bastante este difuminados o de práctica frecuente secuestro extorsivo asaltos robos a mano armada asesinatos sicarios narcotráfico internacional son algunos aspectos finales señores para concluir bien doctores ahora si atento a las preguntas el doctor había levantado la mano el doctor paul alfredo adelante doctor sí excelente doctor damos pase al doctor paul estimados participantes también informarles que las preguntas deben ser referentes a la sesión y segundo debe ser una pregunta por estudiante sí adelante doctor paul alfredo gracias por activar su cámara doctor muchísimas gracias muy buenas noches con todos buenas noches doctor un gusto saludarlo nuevamente y doctor quisiera preguntarle cómo distinguir cuándo se configura un delito de organización criminal dedicado a la actividad de robo y cuándo se debe procesar en todo caso a ciertas personas por el delito de robo pero con la agravante de organización criminal y en todo caso qué tipo de concursos podrían presentarse ideal real gracias doctor gracias doctor el tema de los concursos es muy importante sería un error plantear de que estamos ante un concurso real si por un lado calificamos el robo en el 189 con el 188 con alguna de las circunstancias agravantes de pertenencia a organización criminal y por otro lado califiquemos a su vez pertenencia a organización criminal como tipo autónomo del 37 no es concurso real tampoco es concurso ideal porque resulta que la pertenencia a organización criminal es una circunstancia agravante nada más del delito de robo pero la pregunta es bastante interesante porque más bien nos permitiría decir oiga y para que se le aplique esa circunstancia agravante de pertenencia a organización criminal cuáles son los elementos que tienes que considerar no cabe duda son los del 317 los del 317 por eso como comentaba hace un momento lo que señalaba el doctor Hugo Marinho eso es cierto en el sentido de que la desarticulación de estas organizaciones criminales ha sido posible básicamente por la materialidad de sus actos por su ejecución yo me estoy poniendo en el caso más bien independiente donde haya una organización criminal que tenga por finalidad la realización de robos pero que nunca cometió el delito de robo entonces es bastante complejo no bastante complejo sino incluso inoperativo debería partir de esa idea porque se tendría que someter al rigor de ver si esa organización es como instrumento es idóneo para la realización de este tipo de hechos para que no quede simplemente en mera ideación para no entrar al plano lo que les advertía al inicio de un derecho penal de autor pero en buena cuenta el punto la respuesta es que si se hace una imputación por robo y se afirma se imputa la pertenencia a una organización criminal no hay concurso real no hay concurso ideal sino simplemente el delito de robo con esa circunstancia agravante ¿cómo calificar esa circunstancia agravante de pertenencia a una organización criminal? obviamente con los criterios que hemos desarrollado ampliamente gracias doctor muy bien doctor muchísimas gracias doctor Manuel buenas noches está activo su audio puede activarlo usted desde su monitor una pregunta por favor adelante buenas tardes ¿me escuchan? perfecto doctor buenas tardes una consulta usted en su exposición de hoy día excelente exposición habló que la organización criminal es un instrumento idóneo y potencialmente idóneo teniendo en cuenta la actual situación que vivimos en esta política usted podría decirle que al final de todo lo que hemos escuchado usted podría resultar atípico cómo está formulando el ministerio público las denuncias y cómo está resolviendo el poder judicial en el caso concreto de la realidad que vivimos en esta situación teniendo en cuenta de que usted dice que es un instrumento idóneo o potencialmente idóneo es decir todos tienen que tener una línea todos tienen que tener una función específicamente para el mismo es un horizonte hacia un mismo objetivo o sea no puede tener diferentes roles con diferentes posiciones no todos tienen que direccionarse a un mismo objetivo esa es mi pregunta doctor gracias claro tendría que estudiar cada una de las carpetas doctor para ver si realmente cumple con esas características sí estimados participantes por favor recomendarles nuevamente que casos particulares no sino lamentablemente tendré que cortar el audio doctor Fernando Villagra muy buenas noches está activo su audio bueno doctor solamente hacerle una consulta doctor no sé si me escucha en el caso de los cuellos blancos del callao aló sí se la escucha doctor en el caso de los cuellos blancos del callao en mi opinión hay actos de corrupción sí más no para mí no hay una revisión criminal cuál es su opinión al respecto doctor doctor es que estoy en el plano del médico al que le piden una opinión sin conocer el caso el sistema este un poco sería demasiado atrevido de mi parte decir ah esto corresponde a tal no podría porque tendría que tener los actuados y de pronto decir ah sí entonces porque la generalización es el problema lo único que estamos brindando acá son conceptos operativos que nos permitirían definir cuándo estamos en una organización criminal y no a la generalización como en la primera pregunta usted diría de que en todo caso la labor que está realizando el ministerio público es completamente inidónea no puedo afirmar ello yo tengo que tener la carpeta y decir acá control de posesión no supere y todo lo demás lo único que conocemos del caso de los pelos blancos es lo que difunde los medios de comunicación lo único que tenemos es pues lo que aparece de pronto ahora último hoy día si no me equivoco a propósito de la persona a la que se consideraba que decía como parte de su afirmación habría dado lugar más bien a que la propia fiscalía le apertura un proceso dicen por mentir o falsear datos ¿no? entonces en la forma como lo ha presentado si puedo dar alguna respuesta más objetiva es que la imputación que realizan a este señor Inostrosa pues con relación a la organización criminal por lo menos en la forma como fue presentada consideraron que no era la adecuada y por tanto la extradición es por otros tipos penales distintos al de pertenencia a organización criminal porque consideraron que por ejemplo el hecho de utilizar algunos términos no necesariamente eran inequívocos en el sentido de considerar que que eso sería un indicativo un indicio necesario de que estaría de que conformaría una organización criminal ¿no? por lo menos si ese era el fundamento la este esta 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 corte española ha dicho no esta corte nacional que ha dicho no puede haber otros elementos pero debería hacerlo incorporar en su momento pues es lo que le fue indicado adelante excelente doctor muchísimas gracias estimados participantes sabemos la emoción que en algunos recae sobre la exposición pero por favor no casos particulares sino lamentablemente no podré dar acceso a audio pero estoy dando en este momento porque no todos en general van a hacer mención sobre esos casos doctor doctor sale con el nombre Carmen creo que de su esposa adelante doctor 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 Selim Mendoza muy buenas noches buenas noches con todos en esta plataforma doctor quería hacerle una una pregunta se puede en teoría del ministerio público pertenecer a una organización criminal o sea integrantes de una de una organización criminal puede haber dentro de la organización criminal cohecho lo que pasa es que si la organización criminal tiene como finalidad la realización de delitos contra la administración pública entonces tiene que ser planteado como tal es decir esta organización criminal tiene esa finalidad porque regresemos nuevamente al concepto inicial con el que empezamos estamos hablando de que la organización criminal o el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto y que uno de sus fines sea cometer delitos de cohecho de colusión claro lo que más bien lo que se exige es que tenga pues reitero sea un instrumento lesivo perdón idóneo como para generar para poder poder nada más el delito abstracto cometer ese tipo de delitos entonces claro si no hay duda y así tendría que ser definido gracias doctor excelente doctor muchísimas gracias doctor alfredo alpaca muy buenas noches qué gusto saludarlo puede activar su cámara si claro si pudiera le agradecería muchísimo adelante doctor buenas noches gracias por su excelente exposición doctor la pregunta amenaza una organización criminal ejemplo lavado de activos para pagar honorarios de un abogado para su defensa tiene que normalmente sacar dinero de lo que ya ha venido utilizando de lo poco que ya no puede mover y que la fiscalía no le ha incautado y en todo caso o no ha pedido el embargo de las cuentas en este caso el pagarle a un abogado para su defensa desde el dinero ilícito también se configuraría como parte de una de un lavado de activos o eso ya se cuenta muy aparte porque los honorarios que se cobra por tema de atención a estos casos no son nada baratos se sabe que los costos son caros entonces se podría configurar como parte de lavado de activos porque pueden decir estoy pagando al abogado mi defensa técnica y me está cobrando tanto o no o se se obvia esa parte doctor gracias doctor bueno primero descartemos que se trate si se paga un monto por la prestación jurídica que realiza un abogado defensor descartemos que estemos ante un supuesto de pertenencia a organización criminal es una función neutra está ejerciendo la defensa eso es un primer ver luego la otra pregunta tiene que ver con el lavado de activos lo que está pasando también con el delito de lavado activos es algo singular porque los verbos típicos en el lavado de activos son transferir convertir ocultar tener transportar es decir en ese proceso de colocación intercalación y estratificación se entiende que se da todo un proceso de lavado de los activos para que ingrese dinero sucio negro y luego sea devuelto e ingrese al sistema financiero ese es el proceso de lavado activos así que cuando este de pronto se equipara el lavado de activos como una suerte de figura análoga al enriquecimiento y listo cierto funcionario público que tiene su declaración jurada al ingreso al momento de asumir la función un valor de 100 después que cuando egresa tiene un valor de 10.000 entonces y solamente ha sido funcionario público entonces hay un patrimonio no justificado bueno el legislador ha dicho ese es delito de enriquecimiento indebido no te podré probar cohecho peculado pero es delito de enriquecimiento indebido entonces se ha pretendido analogar la figura del enriquecimiento indebido con el lavado de activos en el sentido de simplemente demostrar un incremento patrimonial nada más pero como vemos los verbos son bien claros es transferir cierto convertir tener ocultar o transportar así que primero vemos la transferencia quien está transfiriendo lo que está haciendo es pagar los honorarios que corresponde al abogado defensor está en ese entramado de lavado activos es decir le está pagando le está entregando el dinero con la finalidad de que ese dinero sucio se haga limpio le está pagando por la prestación que está realizando mi criterio cierto obviamente con las razones en contra que tendrían que exponerse es de que no eso no constituye las verbos activos gracias doctor excelente doctor y damos pase al doctor ronald mamani y luego de allí doctor le doy pase para la última diapositiva que tiene la última lámina de su diapositiva no es suficiente cuando se yo le entrego la diapositiva ah ya perfecto excelente doctor entonces doctor ronald mamani está activo su audio adelante gracias muchas gracias doctor francisco selis muy buenas noches es un gusto y un honor poder saludarlo y apreciar en realidad el curso que usted ha disertado muy interesante como siempre doctor corre al saludo desde la ciudad de juliaca doctor francisco selis y a ese al doctor reader jacinto un correo al saludo muchísimas gracias doctor es interesante abordar el tema de el crimen organizado desde la perspectiva vamos entendiendo de que aquí se hace una interpretación meramente sistemática porque tan preciso en el 317 no se encuentra como usted lo ha podido versar doctor francisco selis mendoza y ha traído a colación también algo importante que me llamó la atención la verificación de la afectación del bien jurídico ello trae a colación que crimen organizado son delitos de peligro abstracto y esto nos trae a colación los elementos doctor francisco selis y estos elementos trae a colación la idoneidad de su instrumentalización estos tienen que cumplirse también doctor francisco en un requerimiento de prisión preventiva y de no ser así se podría sustentar ello en una apelación ello por favor doctor francisco selis y muy agradecido desde ya con la disertación que acaba de brindarnos muchas gracias doctor claro que sí porque mire usted la imputación del hecho punible que encabeza que aparece en la disposición de formalización de investigación preparatoria es la que va a ser va a fundamentar obviamente el requerimiento de prisión preventiva es esa imputación y no otra esa imputación que entra por esa franca puerta de la disposición de formalización de investigación preparatoria la que va a ser va a tener que ser sostenida ahora si se requiere esos fundados y graves elementos de convicción el estándar que se exige para que se debata luego recién el peligro entonces es evidente que eso corresponde pues a cada uno de los elementos funcional a que a ese tema teleológico o sea cada uno de los elementos tiene que superar ese estándar de los fundados y graves elementos de convicción para efectos de que se pueda recién debatir el peligro procesal si tiene que ser así no hay duda es decir en qué otro momento se podría discutir la pertenencia a la organización criminal para unos efectos tan graves como la posición preventiva si no es en ese escenario donde justamente se digo oiga el objeto de prueba es cada uno de los elementos del tipo de 3 y 7 así que tú me presentas elementos de convicción fundados y graves que respecto de cada uno de los elementos tiene que ser ahí no hay duda la discusión o el planteamiento que hay en el sentido que si a nivel de la audiencia de prisión preventiva se discute o no imputación no tiene sentido porque resulta que a nivel de la prisión preventiva lo que se requiere es plantear qué se va a demostrar o probar así probar en sentido lato no prejudicial y tengo este objeto de prueba que es precisamente la pertenencia a organización criminal con esas características y los elementos de convicción van a girar en función de esa imputación sí estoy de acuerdo con la pregunta en sentido positivo gracias doctor excelente doctor y cerramos la presente sesión de clases con el doctor Luis Calcín doctor cómo está muy buenas noches gracias por activar su audio adelante bien muchísimas gracias buenas noches doctor Mendoza y también buenas noches con todos los presentes y colegas entreconectados en la plataforma virtual solamente pregunta puntual con relación al tema cuál sería su apreciación doctor respecto al tema de la imputación necesaria o concreta en el delito de tráfico y delito de drogas en la forma de conspiración ya y otros si se puede formular un tema digamos plantear una organización criminal bajo este supuesto del cuarto párrafo de la tibia dos noventa y seis que es conspiración si bien es cierto la norma te dice dos a más sin embargo cuando tendría que constituir una podría digamos plantear el ministerio público digamos como una organización criminal en este supuesto del dos noventa y seis sobre el tibia y en concreto también cuál sería digamos estimado doctor disculpe si no el doctor se le va a ir la primera pregunta mil veces y vaya respondiendo una por una adelante doctor la pregunta veamos siempre que el delito de organización criminal es pues autónomo correcto eso estamos de acuerdo es un delito de peligro abstracto pero cuando ya se materializa la realización de algunos delitos como el narcotráfico y pues se aprecia que existe un conjunto de personas que destinan toda su actividad para la realización de ese delito y queremos nosotros calificar ese agravante como tal nos ceñimos a los requisitos que establece el artículo tres y siete no hay duda pero eso no supone en absoluto y eso es lo fundamental que estemos ante un concurso real o concurso ideal ese delito de tráfico y listo de drogas con su circunstancia agravante pero con rigor realizando cada uno de los elementos gracias doctor excelente doctor doctor muchísimas gracias por su brillante exposición como siempre nosotros muy felices como institución por su calidad de persona y profesional cuídese mucho que Dios le bendiga tenga un excelente fin de semana y bueno ya nos estaremos viendo nuevamente como diapos muy buenas noches con todos gracias 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 gracias